Julio 21. Originar el juicio. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Hechos 5.8. Lectura adicional recomendada. Lucas 13.1-9. Vemos que Dios no castiga de inmediato a Safira. Primero somete su engaño a un juicio meticuloso para no buscar resaltamiento de nadie más que de los obstinados que se niegan a recibir el perdón. Porque, aun cuando Safira sabía que estaba ocultando la verdad, tendría que haberse sentido conmocionada por la primera de Pedro exactamente de la misma forma que si hubiera sido citada para presentarse ante el tribunal de Dios. Se le concede tiempo para arrepentirse. De hecho, se le invita amablemente a hacerlo. Sin embargo, al aferrarse tan negligentemente a su mentira, Safira declara su condición incurable, puesto que no le afecta el temor de Dios. Aquí se nos enseña a esforzarnos diligentemente en traer a los pecadores al camino de la verdad, porque el Espíritu de Dios obra con paciencia en los pecadores. Pero cuando a la ofensa se añade la contumacia y el desprecio obstinado de Dios, llega la hora del castigo. Las personas pecan de arrogante al sentir desagrado ante la severidad de Dios. Tenemos, en cambio, el deber de tomar en consideración que, a su debido tiempo, nos presentaremos ante el tribunal de Dios. Estaremos despreciando su santo poder y su majestad si le despreciamos libremente sin esperar castigo alguno. Y no solo eso. Existen otras circunstancias adicionales que demuestran que Ananías y Safira eran merecedores de más que una sola muerte. ¿Por qué? En primer lugar, la hipocresía misma es extremadamente aborrecible a los ojos de Dios. En segundo lugar, aquella pareja tenía la determinación de mentir a Dios y esto respondía a un profundo desprecio, dado que no mostraban irreverencia ni temor de Dios, que era el máximo gobernante de todas las personas ante quienes ellos habían comparecido. La dimensión del juicio espiritual, aún por venir, al que se somete a esta pareja, se nos muestra como en un espejo a través del castigo físico de ambos. Porque, si tenemos en cuenta lo que significa ser arrojados al fuego eterno, no juzgaremos el caer muertos ante los demás como el mayor castigo de todos. Meditación El extraordinario castigo del Señor, Ananías y Safira, debiera ser aleccionador. ¿Cuántos de nosotros hay que somos culpables del mismo pecado? Gracias a la misericordia de Dios, no hemos caído fulminados por no decir la verdad. ¿De qué manera puede servir esta historia para recordarnos el castigo mayor que está por venir? Julio 21 Sencillamente, no lo puedes debatir. El camino de Dios es mejor que el tuyo. Su plan es infinitamente mejor que cualquier plan que tú pudieras tener para ti mismo. Estaba muy desanimado. Me había dado por vencido. Había planeado mi salida y estaba seguro sobre lo que haría después. El plan me parecía bueno, mucho mejor de lo que estaba pasando. Saldría de esa pesadilla para vivir mi sueño. El problema era que Dios tenía un plan mucho mejor para mí. Pensé que mi plan era mejor. Pensé que sabía exactamente lo que ahora vendría. Había escrito el siguiente capítulo de mi historia, pero había olvidado que alguien más era el autor. Había estado persiguiendo mi sueño en el ministerio, aunque no lo sabía. Nada había salido como yo lo había planeado. No estaba siendo apreciado en la forma en que pensaba que merecía ser apreciado. Y había problemas en nuestra pequeña iglesia que jamás pensé enfrentar. El sueño se había tornado en pesadilla. Así es que pensé que lo más sabio era salir rápido y comenzar de nuevo. Pero Dios tenía un plan diferente. Al final del servicio, cuando anuncié mi renuncia, el hombre más longevo de nuestra congregación me esperó a la entrada de la iglesia. Fuimos los últimos dos en salir. Se me acercó y me preguntó si podía hablar conmigo. Y luego dijo, sabemos que estás desanimado y sabemos que eres un poco inmaduro, pero no te hemos pedido que te vayas. ¿Cuándo va a tener pastores maduros la iglesia si los inmaduros se van? Dios interrumpió mi plan. Inmediatamente supe que el anciano estaba en lo correcto. Supe inmediatamente que estaba huyendo porque mi sueño me había estallado en la cara. Y justo allí supe que no me podía ir. Fui a casa y le dije a mi esposa que no nos podíamos ir. Llamé a los ancianos y les pedí que anulara mi renuncia. Permanecí allí por muchos años más. Años de crecimiento en la gracia y en el ministerio. Nada de lo que he experimentado desde entonces hubiera sucedido si me hubiera marchado. Todas las bendiciones y pruebas del ministerio que me habían habilitado para hacer lo que hago ahora. Se hubieran perdido. Iba a saltar del barco y dejar el ministerio pastoral. Pero gracias a Dios yo no soy el autor de mi propia historia. Tu historia tampoco es una autobiografía. Tu historia es una biografía de sabiduría y gracia escrita por alguien más. Cada página que él escribe en tu historia es correcta. Cada giro en la trama de la historia es para lo mejor. Cada nuevo personaje o suceso inesperado es una herramienta de su gracia. Cada nuevo capítulo es un avance de su propósito. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Oseas 14.9 Decir que los caminos de Dios son mejores es quedarse muy, pero que muy cortos. ¿Cómo podrían no serlo? Él es infinito en sabiduría y gracia. Para profundizar y ser alentado, Salmo 118 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!